Me encuentro en Silhouette Center dándole seguimiento a mi tratamiento y la verdad que hay mucha tecnología, las máquinas que son excepcionales, pero hay un proceso que no les he contado y es nada más y nada menos que el emplaste de algas. Es espectacular y complementa todo lo que estoy recibiendo. Por supuesto, siempre, siempre con la disciplina de la parte nutricional. ¿Qué les parece si en esta ocasión les muestro cómo es este proceso y usted se anima a venir a Silhouette Center? ¿Sí? Bueno, pues sígame. Ahora vamos a realizar el tratamiento de algas a Doña Lisa, como decíamos al principio, ¿verdad? Un tratamiento con sentido y relajante. El primer paso es una exfoliación profunda que vamos a realizar. Esta exfoliación nos permite eliminar células muertas para que los principios del producto que vamos a utilizar penetren y a la vez estaremos cuidando la piel, dejándola más suave e hidratada. Ahora utilizaremos un producto a base de algas, las cuales contienen yodo. El yodo es un alto degradante de la grasa. Luego utilizaremos un masaje reductivo para remover la grasa donde mayormente está localizada. Ahora vamos a colocar una mascarilla que es de algas que contiene yodo, que es un degradante de grasa. Como decíamos al principio, que el yodo le ayuda a eliminar la grasa muchísimo más rápido. Y así vamos a eliminar las toxinas a través de la sudoración y la grasa mediante la orina, dándonos como resultado una eliminación de volumen en todas las áreas que vamos a trabajar. Ahorita estamos colocando una manta térmica que se ioniza en todo el producto que hemos utilizado ahorita para que todos los principios activos penetren muchísimo más rápido. Bien amigos, como ven, ya he salido de este emplaste de algas que es espectacular, que no solamente ve lo que es la grasa localizada, sino también que es muy relajante. Uno sale, mire, totalmente destensionado y al mismo tiempo, aparte que descansa, bueno, también va bajando de peso. ¿Qué les parece? Eso sí, tenemos que hacer caso a todas las indicaciones que nos dan las profesionales. Y en esta ocasión en Silhouette Center, pues hay que ingerir muchísima agua para poder eliminar esta grasa y al mismo tiempo, no solamente descansar el tiempo adecuado. Eso ayuda a que el cuerpo se recupere. Y después la parte de disciplina con la alimentación. Si usted sigue todos estos pasos, usted créame y definitivamente que rebajará de peso y también le dará forma a su cuerpo. Porque usted, caballero, o usted, señora o señorita, se merece lucir bien. Porque si usted se siente bien, lo verán más que bien.